La Organización de Naciones Unidas ha acusado a China de graves violaciones de los derechos humanos en un informe publicado el pasado miércoles en Ginebra. Para China, ese informe se trata de una farsa, una farsa organizada por los Estados Unidos y los países occidentales en general. El documento, según las diversas notas de las agencias internacionales, evalúa las denuncias de represión contra los uigures, que es una etnia musulmana asentada en una región de China, y otras minorías étnicas, de las que los investigadores aseveran haber encontrado evidencias creíbles y lo que señalan es que los miembros de la minoría uigur sufren detenciones arbitrarias sistemáticas y algunos son objeto de patrones de maltratos. Y se calcula que al menos un millón, un millón de uigures se hayan internados en campos de trabajo y reeducación sin contar con el número indeterminado de los que habrían sido sometidos a esterilizaciones forzosas. El gobierno chino no niega la represión, al contrario, la justifica o la relativiza alegando que la región donde viven los uigures, esta etnia, es una región donde hay mucho extremismo islámico. Las alarmas habrían sonado hacia finales del año 2017 y ya en el 2018 el grupo de trabajo de Naciones Unidas que ve estos temas, que es el grupo sobre desapariciones involuntarias, reportó un aumento, un incremento dramático en la zona de Xinjiang. Denuncias de tortura, maltratos y Naciones Unidas ha reconocido como creíbles y constitutivas estas denuncias, llegando a calificar este fenómeno como un delito tan grave como crímenes contra la humanidad. Eso es fuerte. Xinjiang, según el diario El País, es la región más grande de China, una sexta parte de su territorio total y tiene una población de 25,8 millones de habitantes, casi 26 millones de habitantes y comparte fronteras con Afganistán, India, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, la Federación Rusa y Tayikistán. En 1953, siempre de acuerdo a la información del diario El País, cuando se realizó el primer censo en la zona, más del 75% de la población, 75% de la población total, estaba constituida por uigures, que son musulmanes suníes, para ser ya más específicos. Y había también gente de la población que formaba parte de la etnia Han, que es la mayoritaria de China. Pero los Han representaban apenas el 7% en ese momento. Estamos hablando de 1953. Después, Pekín aplicó una política de movilizar gente hacia esta zona, hacia esta región, haciendo que, de acuerdo al último censo disponible, dice el diario español, los uigures han llegado a constituir el 45% de la población y los Han, el 42%. Ahora, de acuerdo a información de Deutsche Welle, el medio alemán, en las conclusiones de este informe de este informe de Naciones Unidas, se dice, literalmente, que se han cometido serios abusos de derechos humanos en Shuar, región autónoma uigur, que queda en Xinjiang. En el contexto de la aplicación de estrategias gubernamentales de contraterrorismo y contra extremismo, consigna Deutsche Welle declaraciones del embajador chino ante Naciones Unidas en Nueva York, el señor Zhang Yun, quien ha declarado en una conferencia de prensa en Nueva York, en el local de Naciones Unidas, ha dicho textual, el llamado tema de Xinjiang es una mentira completamente inventada por motivaciones políticas y su propósito es definitivamente socavar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo. Ahora, la BBC le ha dado varios reportajes, todos extensos a este tema, porque BBC habría sido uno de los medios que detectó estos abusos a los derechos humanos en China. empieza uno de estos informes, por ejemplo, poniendo por delante que China ha calificado de farsa esta investigación de Naciones Unidas, que algunos países incluso han hablado hasta por delante que China ha calificado por delante que China ha calificado por delante de China. Y que Pekín insiste en que estos campamentos que mencionamos de reeducación, que aparentemente son como campos de concentración, pero esas palabras no se usan en el informe, serían una herramienta para combatir el terrorismo, según Pekín. Sophie Richardson, en declaraciones para BBC, Sophie Richardson es la directora para China de Human Rights Watch, ha dicho que los hallazgos del informe muestran por qué el gobierno chino ha luchado con uñas y dientes para evitar su publicación. Acá dice que hay alrededor de 12 millones de uigures, en su mayoría musulmanes, que viven en esta región de Xinjiang. A principios de este año, dice por ejemplo, esta es una de las varias notas que publica BBC sobre el tema. A principios de este año, BBC obtuvo archivos filtrados que revelaron un sistema organizado de violaciones masivas, abusos sexuales y torturas de musulmanes uigures en una red de campamentos del gobierno chino. Los archivos de Xinjiang, o los archivos de la policía de Xinjiang, se le llama al caso de las dos maneras, fueron filtrados a la BBC, dice esta información, y revelaron los ataques a la comunidad uigur con órdenes que llegaban hasta el líder chino Xi Jinping. De acuerdo a esta información de BBC, el medio británico, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, le dijo a la BBC que los documentos eran el último ejemplo de voces anti-China que intentan difamar al país. Claramente niegan todo. Y dijo además que en Xinjiang sus residentes tenían vidas felices y plenas. China además ha sostenido que las acusaciones de trabajo forzado en estos campos son completamente inventadas. Versión oficial del gobierno chino consignada en BBC. En otras informaciones de BBC sobre lo mismo, incluso describen algunos casos de torturas. Son relatos que incluyen a personas que escriben haber sido golpeadas con bastones, con bastones eléctricos además, mientras estaban atados en una silla a la que se le llaman la silla de tigre. Que es un asiento en realidad en el que el detenido es inmovilizado con barras de acero que presionan los huesos hasta casi fracturados, mientras que por supuesto son investigados, interrogados, les echan agua en la cara y les pegan. Entonces sale acá, en una de las notas de BBC, donde también dice que antes del 2017 a los uigures se les permitía tener un hijo, un hijo más, perdón, que los del grupo étnico de los Han, que son, como ya dije, los mayoritarios en China. Como recordarán, en China hay una política de control de la natalidad bien estricta. Se ha flexibilizado en los últimos años, pero sigue siendo, pues, este, poquito limitativa, restrictiva y hasta, bueno, este, no sé cómo llamar, dice la nota, pero esto se acabó ese año, en el 2007, ¿no? Esto de que a los uigures se les permitía tener un hijo más que los del grupo étnico de los Han, que son los mayoritarios en China. Esto cambió en el 2017 cuando se modificó la política de planificación familiar y se estableció la igualdad para que todos puedan tener dos hijos en las zonas urbanas y tres en las rurales, independientemente de su étnico, ¿no? Esa es la política de planificación familiar actual vigente en China. Ahora, también dice BBC que varias mujeres entrevistadas por este grupo de trabajo de Naciones Unidas habrían acusado al gobierno chino de controlar la natalidad mediante la colocación de un dispositivo intrauterino, un DIU, para evitar embarazos y realizar, además, esterilizaciones forzadas a mujeres uigures. Algunas mujeres incluso habrían denunciado el encarcelamiento por violar la política de planificación familiar. Incluso añade BBC, ya sobre otro ámbito, que hay, existen una serie de documentos que han sido revisados por los investigadores de Naciones Unidas, que según BBC son hasta de dominio público, en el que se detallan y existen roles o bases de datos de carácter policial que contienen cientos de miles de archivos policiales, muchos de los cuales indican que hay una vigilancia generalizada de la población étnica lingüística, de los uigures. Según este informe, o según el informe de Naciones Unidas, las autoridades realizan una vigilancia electrónica invasiva dirigida a los uigures y otras poblaciones predominantemente musulmanas. Y va rematando este informe de BBC, uno de los varios, como les digo, que se han publicado sobre el tema que la Constitución de China y la Ley de Autonomía Étnica Regional garantiza el derecho de los miembros pertenecientes a minorías a ser protegidos contra la discriminación. Esto en el papel, por supuesto, porque la nota de BBC dice No obstante, el equipo de las Naciones Unidas, de la ONU, encontró que algunas normas abarcan una amplia gama de actos, como el control sobre el uso de hijabs, que son estos pañuelos que se ponen las mujeres musulmanas, y barbas anormales. Sí, estoy citando textual, barbas anormales, que según las Naciones Unidas, forman parte de las libertades fundamentales para el disfrute de la vida cultural y religiosa. Más allá de la cosa religiosa, de las libertades individuales. Si yo me quiero dejar una barba hasta el piso, es mi problema, pues no. Si no afectan a los terceros. En fin, terrible y gravísima denuncia recogida por diferentes medios internacionales que acusan a China de crímenes contra la humanidad. Presumo que el tema no va a quedar ahí. Y China va a responder de alguna forma. No sé cuál. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chau! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como YoSoy.Fit o EstarSolteraEstáDe.Moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en Yachay.Lab. Tu tienda online, hoy.